Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos y aprendamos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo de Emprendete y en el episodio de hoy vamos a contarles la historia de una emprendedora que admiramos mucho. Y antes de empezar, quisiéramos contarles por qué la admiramos. Si han tenido la oportunidad de escuchar nuestra historia que está en episodios anteriores, sabrán que alguna vez, ya hace años, quisimos ser una empresa de educación. Y en ese camino, que les adelanto, fue un fracaso, uno tiene referentes, uno evalúa quiénes son los posibles competidores y ve qué están haciendo. Debo confesar que desde eso teníamos en el mapa la empresa de Marta, nuestra invitada de hoy. Es curioso porque la primera vez que las miramos fue con un poquito de celos, pero bueno, eso ya pasó y hoy simplemente las miramos porque ella y su empresa están sacando la cara en toda la región. Es importante también contarles que la entrevista fue hecha hace casi un año, pero que sus aprendizajes no pierden vigencia. Esta historia se las cuenta nuestro productor Julián Cortés. Esta que escuchan es Marta. Casi todos nosotros arrancamos vendiendo algo, hablando, haciendo. Es el de la universidad que habla con todos, que tiene el mejor networking, que hace, que pone, que sube y el más inquieto de todos. Entonces así arrancó, digamos que mi vida desde muy pequeña. Marta era una de esas personas entradoras, inquietas, buenas vendedoras, esas características que uno podría atribuir a un emprendedor en potencia. Sin embargo, su vida profesional no comenzó por ahí. Marta estudió diseño industrial y desde muy temprano trabajó. Empecé a trabajar como desde séptimo semestre. Sí fui empleada bastante tiempo, creo yo. Me sirvió muchísimo. Yo estoy hablando desde mi perspectiva. ¿Para qué? Saber cómo se maneja una compañía, entender cuáles son las áreas de una compañía. Y trabajé, estuve trabajando en mercadeo un buen tiempo y en publicidad. Cuando es el momento donde decido empezar a emprender y es trabajando en Red Bull, estaba trabajando en mercadeo. Y digamos que la experiencia fue súper chévere. O sea, no es tan fácil ser empleado. Eso sí no es algo que uno diga ay, me sueño todos los días en llegar a las 8 y tener un jefe y esto. Hay trabajos que sí son muy chéveres. Y uno lo que aprende de todo lo que pasó es cómo ser una buena jefe, cómo ser una mala jefe, que no quiero que pase acá en la empresa. Y un día, hablando con mi papá, que fue de verdad el que me ayudó a tomar la decisión de renunciar, y él me dice, Marta, tú eres mujer. Suena un poco machista, pero es la verdad. En algún momento vas a tener una familia y vas a ser como la base de esa familia. Y ahorita estás ganando bien. Yo me ganaba 4 millones y medio a mis 23 años. Es un salario brutal. Y me dijo, pero de pronto más adelante te van a ascender. Vas a ganar de pronto el doble o unos millones más. Y ya después coger y decir, voy a renunciar, va a ser muy difícil. Porque cada vez vas a querer más. Entonces cogen, te ponen en un cargo más alto y ya salirte a ir va a ser súper difícil. Empiezas a adquirir más compromisos. Entonces ahora quieres un carro nuevo y quieres esto y empiezas a adquirir deudas. Y ya después va a ser más difícil tomar la decisión. Y cuando seas mucho mayor y ya tengas una familia, dejar un trabajo fijo, va a ser completamente difícil sacarle tiempo. Entonces creo que es momento de que tomes esta decisión. Y además no tienes compromisos. O sea, en estos momentos no tienes hijos, no tienes un esposo. Puedes realmente hacerlo que si llegas a fracasar, puedes retomar tu carrera. O sea, no es una persona que fracasa y después le toca volver a buscar un trabajo, sino si fracasas a los 27 años, no vas a necesitar el salario más alto, sino bueno, a que vuelvo y me hago como ajuste. Y ahí me quedó sonando y al otro día renuncio. Tomar estas decisiones es muy interesante porque hay que pensarlas muy bien. Analizar lo que sí, lo que no, entender la situación, el riesgo. Y cuando uno se decide hay que tomar acción inmediata. Sea renunciar ahí mismo o poner en acción el plan para hacerlo. La cosa es de sí o no, nada de grises. Como un tip, acá les dejo uno de los principios de Ray Dalio. Las mejores opciones son aquellas que tienen más ventajas que desventajas, no aquellas que no tienen ninguna desventaja. Entonces, ahora Marta estaba en el agua y buscando ese rumbo. Siempre me ha gustado mucho el tema de educación. Es muy cierto, parte de Red Bull era educación al consumidor, porque eran todas las niñas de los Mini Coopers y yo ahí manejaba, digamos, ese equipo. Y antes de eso, yo entrenaba gente en Juan Valdez, en Alpina, en Coton USA, en Unilever, con todas las, digamos, tropas de activación de puntos de venta y todo. Finalmente, como que hablando decíamos, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en una de esas, digamos que empezamos a charlar y contactamos a una persona en México que era el director de una universidad y yo le dije, yo quiero traer esa universidad a Colombia. Pero me voy para México con el sueño de traerme esa universidad para acá, para Colombia, una universidad online que lleva muchos años allá, se llama Universidad Clea. Y empezamos a trabajar juntos en todos esos sueños que teníamos. Yo me voy para allá a negociar. Incluso él llegó a hablar con mi papá, decirle como, usted me mandó un león a negociar. Porque, sí, sí. Obvio, todos los 25 años no tienes topes. ¿Qué te importa si el tipo te dice que el 60, que el 40, que qué porcentaje, que qué? Yo sentía que era la empresaria más grande del mundo en ese momento y que cualquier tope no lo iba a tener. Entré a negociar con él en México y me traje la universidad a Colombia. Entonces, acá llego y llego a hacer trámites en el Ministerio de Educación, llego a hacer trámites con abogados, ojo, sin un peso en el bolsillo. Entonces, cuando hice las cuentas de absolutamente todo, así como hacía un presupuesto en Red Bull, me di cuenta que necesitaba entre 2 y 3 millones de dólares. Entonces, ahí empiezo, claro, para montar una universidad. Yo pensé que para mí era facilísimo y lo seguía viendo súper fácil. Esto no es que yo seguía viéndolo como un tope. Yo me fui al ministerio, entonces lo que me dicen es, bueno, Marta, tienes que montar la universidad, tienes que tener un terreno que tenga permisos de universidad. Luego, nosotros más o menos nos estamos demorando seis meses dando la aprobación, pero mientras tanto tienes que tener el plantel puesto y el personal. Y yo les decía, pero es una universidad online. No, pero igual tienes que tener toda la parte administrativa, recursos humanos, todo el tema de educación continua, todo, todo, ta, 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 ta. Pues claro, haciendo cuentas era una barbaridad de plata. Y me puse a buscar al BID, no sé por qué. Yo dije, la forma de levantar plata y de buscar es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos de pronto me prestan la plata. Me fui para allá, toqué puertas. Esto fue durante dos años de mi vida. La historia de Marta empieza con una mezcla casi que infalible de ganas y de ambición. Y ojo, esas ganas y esa ambición serían claves, pero no esta vez. Pues realmente no pude montar la universidad. Fue bastante difícil, pero lo bueno es que, y fue un aprendizaje muy grande que me dio el rector de esta universidad cuando me dice, usted cuando monte una empresa, lo más importante es aprenda a hacer las cosas usted. Porque el día que le digan lo que no se puede hacer y que no se puede hacer, usted les va a decir cómo. Como hice todo eso, yo monté las plataformas de la universidad acá en Colombia y empecé a aprender un montón cómo funcionaban los temas de educación. Y eso es como el antes de UBIT. O sea, emprender, trabajar duro y soñar un montón. Eso sí, soñadora impresionante. Por ahí dicen que las grandes metas crean grandes capacidades. Y esta parte de la historia es un ejemplo de eso. Marta tenía vivo su amor por la educación y una maleta llena de conocimientos, herramientas y todos los aprendizajes que salieron de dos años de trabajo. Y claro, como uno siempre se está moviendo y buscando oportunidades, las fichas del rompecabezas ya estaban cayendo en su lugar. Y lo más chistoso de la vida es el chance que tienes de tener un buen socio. Y el lanzar los dados y que justo te aparezca un buen socio. Y es cuando conozco a Julián. Es una historia y cuando la contaron en Revista Dinero y yo vi la historia, para mí fue fatal, porque parece como si fuéramos dos personas enamoradas que nos conocemos y no tenemos nada que ver ninguno de los dos, somos amigos y socios. Pero entonces yo le decía, Julián, ¿quién contó esta historia? Esto tiene como sonido de telenovela al fondo. Sí, sí. Y fue cuando, o sea, el día más chévere fue, yo estaba buscando libros para meterle a algunos diplomados de la universidad temas de creatividad e innovación y me fui a la Lerner. La Lerner, la librería, en esos momentos sí tenía libros en inglés. Ustedes saben que conseguir libros en inglés acá en Colombia es jodísimo. Y hay libros que los necesitas en inglés. O sea, yo hoy en día estoy leyendo Titanes de Tim Ferriss y tú ves la versión en inglés y en español y es súper diferente y las traducciones son horribles. Eso es lo mismo pasa con muchos libros y me fui a buscar un libro en inglés y en esa librería conozco a Julián. O sea, la probabilidad de uno conocer a alguien en sitios así. Y me ha pasado que las mejores personas las conozco muchas veces y no tengo un solo amigo en común en cafés, en temas así. O sea, ahí creas conexiones. Y esto me pasó acá y empezamos a hablar y empezamos a conversar. ¿Pero el día y fue como hola? No, no, no. Estábamos en la misma librería, estábamos en la misma sección. Yo saco el libro y Julián me dice como, ese libro puede llegar a ser bueno. Yo también lo estaba buscando y empezamos a revisar el libro. Obviamente él me estaba tratando de echar los perros, ¿no? No es que tampoco haya sido, oh, qué interesante ver el libro con ella. Y hoy en día nos reímos un montón de la historia. ¿Pero qué? Pero seguimos ahí hablando con Julián y él era profesor de innovación de los Andes y de unas materias de introducción. Entonces, cuando empezamos a hablar me dice, oye, no, pues yo sé estos temas de innovación, me habló de los seis sombreros para pensar, de esto, de lo otro y es súper deslumbrador, ¿no? Entonces, yo como, oh, por Dios, esto existe, debería tenerlo en un diplomado, lo otro. Nos fuimos y luego de dos meses él me escribe por LinkedIn y me invita a tomar un café. Entonces, oye, hablemos de estos temas, me pareció súper interesante lo que me contaste de la universidad, veámonos, nos vimos en el Juan Valdez de la 93 y hablamos durante cinco horas seguidas. Que era bien chévere que él ya había aprendido en varias cosas, yo estaba aprendiendo también. Entonces empezamos a hablar de todo de la vida, o sea, de cuando yo monté esto, cuando hice esto, luego no, es que esto lo hiciste así, deberías hacerlo así, oye, ¿qué tal si trabajamos juntos? Y ahí, de la nada, empezamos a trabajar juntos y nos pusimos como, oye, vente para mi oficina, nos sentamos y empezamos a trabajar a ver si podemos crear un programa de innovación y creatividad. Ahora, con la bendición de la serendipia, quedaba mucho camino por recorrer. Y sentados ahí, pasaron días y pasaron algunos días y empezamos a ver que había una oportunidad muy grande porque él era uno de los consultores que trabajaban con la consultora de la universidad. Entonces me decía, mira, hay muchas empresas que hoy en día están pidiendo hacer universidades corporativas y nosotros ya tenemos acá, pues tú tienes plataformas, tenemos el conocimiento, nosotros nos sentíamos los más brillantes de todos en educación, que la educación online la íbamos a reventar absolutamente con todo y dijimos, hagámosle. Y además, te tengo a ti como profesor, o sea, excelente, tienes todos los conocimientos de esto y Julián siempre se ha caracterizado porque es un buenísimo comercial. O sea, ahí ya tenía todas las bases en ventas, en todo. Uno cuando arranca con empresa, uno no tiene ni medio idea de qué está vendiendo, ni un funnel de ventas, ni que el embudo, que el yo no sé qué, y la teoría ya es hoy en día. Pero antes, nosotros, ¿cuál teoría? Pues nos organizábamos, pero pues se vendía como pudiéramos. Entonces lo que dijimos es, primero, ¿qué queremos y qué quieren las empresas dentro de las compañías? Obvio, esto fue evolucionando. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Todos estos insights son a hoy, pero eso lo aprendimos devorándonos los estudiantes de todas las empresas, viendo qué era lo que querían, cómo querían estudiar, qué tenían. Pero fue muy chévere porque desde el día uno de UBITS dijimos, la educación debería ser a partir de bits de conocimiento. Por eso nos llamamos UBITS, porque somos la universidad de los bits. Y un bit es un contenido corto online. Esa idea central de UBITS viene de escuchar muy bien al mercado. Primero viendo la oportunidad, el qué de la empresa, y después hablando con la gente para entender el cómo, el qué es la educación para empresas y el cómo es el formato de contenidos cortos. Y así como nos dice Marta, todo eso lo sabemos hoy, con nuestro maravilloso sesgo de retrospectiva. Pero antes tocaba salir a la calle y encontrar clientes, vender y echar el cuento muchísimas veces. Entonces sí que pensábamos que estudiar durante cuatro meses un tema era lo más tedioso que había. Segundo, que la gente sí o sí tenía que hacer los temas online. Porque muchas veces cuando estás y tienes una compañía que tiene 13 mil personas, de pronto cuando tienes 10 lo puedes hacer, pero con 13 mil personas cómo entrenas a toda una compañía es súper difícil. Ahora, mientras estás trabajando, sales a las 7 de la noche y te dicen, oiga, es que usted tiene que aprender de marketing digital sí o sí. ¿Cómo vas a pretender hacer un programa de dos semanas, cuatro meses? Es muy difícil y era como, lógico, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres entrenar? Ahora, no estamos reemplazando las universidades. Lo que estamos haciendo acá es complementando el conocimiento que nos hizo falta en la universidad o pues que no estudiamos. Entonces, si yo soy una persona que estudia administración de empresas, entro a un área de mercadeo, ¿qué voy a saber? ¿Qué es design thinking? No tengo ni idea de qué es design thinking. Entonces entro al buscador de UBITS, pongo design thinking y te aparece un paquete de contenido de design thinking que puedes ir viendo por pequeñas unidades de 15 minutos y vas adquiriendo conocimientos de a pocos. Es súper chévere porque hay gente que nos dice, uy, es la primera vez que acaba un curso de online. Entonces nosotros, ajá, qué bien, qué bien. Y así es como empieza UBITS. El logo lo creamos en 10 minutos, el nombre lo pusimos en otros 10. Esto es lo más chistoso de todo, cuando nos decían en Silicon Valley como, nos encanta ese logo, refleja un montón, quién se los diseñó, qué agencia. No, fue en un tablero de marcador con Julián. Haciéndola UBITS. Ah, pero ¿qué representa online? No, pues pongámosle las rayitas del Wi-Fi. Ah, bueno, listo, sí. Hubo un momento donde nos quisieron destruir el logo hace como tres años un asesor y nos dijo, ese logo debe cambiar porque el día que se acaba el Wi-Fi. Y yo le dije, en estos momentos de mi vida no tengo tiempo para cambiar un logo. El logo está funcionando, continuaremos así. Y más bien el poco son ventas, no es cambiar el logo y seguimos. Pero esas son cosas que pasan. El nombre y el logo. Esas cosas que a veces no parecen tan importantes, pero que sí lo son, a veces y a veces no. El punto es que no se convierta en un obstáculo para empezar. Pero bueno, lo que Marta y Julián aprenden para establecer su formato tiene toda la lógica, especialmente porque ahora hay demanda de habilidades específicas que se pueden aprender sin necesidad de hacer todo el boroló de volver a la universidad. Además, los puestos de trabajo están evolucionando todo el tiempo y puede que un día necesite esa manera conveniente de ponerlo en mi agenda. En medio de todo esto, nace Ubits. Nosotros arrancamos muy chistoso porque arrancamos en un computador como de, no sé si existen hoy en día, pero eran esos Hewlett Packard como que cabían en la mano. Mi computador sonaba porque tenía recalentada la batería, entonces yo abría en algún cliente y era pi, 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 pi. hoy en día tienen hoy en día yo cuando el equipo comercial que todos tienen Mac, me dicen como ay no me está funcionando, no me están dando nosotros decimos como nosotros cállese, empezamos en un computador como de no sé cuántas pulgadas no veíamos y arrancamos trabajando ahí porque hoy molestan con esos computadores que son los mejores, o sea yo hubiera tenido un Mac en esa época, todo hubiera sido diferente y ahí tenía Illustrator y ahí tenía todos los programas de edición de e-learning y me andaba no sé cómo o sea si hoy en día no me funciona el Mac y yo decía, fue pucha eso era como un milagro que ese computador pequeñito me funcionara y arrancamos así con un computador arrancamos los dos sentados creando contenido como berracos lo más chistoso es que nuestro primer cliente cuando llegamos nos dice oigan me encanta todo lo que están pensando todo lo que están haciendo, esto está, tienen toda la energía pero no tengo plata un banco y nosotros ay no y qué podríamos hacer un banco yo sé, no tengo plata y nos dice no pues si pueden trabajar trabajemos seis meses gratis y después vemos si los contratamos y nosotros pues bueno listo, no le vemos problema y arrancamos a trabajar gratis yo sé que es de las cosas que le dicen a uno no haga eso no trabaje gratis nunca tal nos funcionó hoy en día sigue siendo nuestro cliente y para qué nos funcionó porque nos daba el permiso de aprender en qué sentido si sabemos usar plataformas hacer los pensums pero entender muy bien el negocio el estudiante que era lo que quería y más de un banco porque nuestro target era desde el ejecutivo del banco hasta la persona que salía a vender tarjeta de crédito y que acaba de salir del colegio entonces era un objetivo súper complicado y el día más chistoso fue cuando esta gerente de recursos humanos me entrega su capacitación en una resma como de 200 hojas y me dice esto es lo que quiero pasar online y no le podíamos decir que no entonces los dos mirando las capacitaciones en PowerPoint con muñequitos de PowerPoint y con Julián dijimos nos vamos a dar contra las paredes acá pero lo recogimos y dijimos adelante hagámosle esto es lo que decidimos hacer muchas veces los primeros clientes son un salto de fe gigante de ellos y de uno porque en realidad no hay certeza de nada uno promete cosas que de pronto no ha hecho nunca y ellos confían sin ver un historial de clientes pasados y aunque normalmente no es como uno se lo imagina ese es el punto cero ese es el momento en donde uno se da cuenta que es capaz de responder con los clientes así sea con las uñas y empezamos a organizar todo y entre los dos hacíamos todo así como íbamos a ventas los dos organizamos pero llegó un momento donde a cada uno le gustaba más un tema a mí siempre me encantó la operación estar atrás de todo tecnología temas creativos temas de contenidos y Julián siempre fue mucho más enfocado hacia la era comercial eso es digamos como lo más chévere de los dos que desde el inicio ninguno dijo enfoquémonos los dos en venta y producto con quien se quedaba con producto sino Marta a ti te encanta la operación el producto o sea vives por eso y de verdad hoy en día me meto en absolutamente todo lo que está relacionado con producto me encanta y Julián le encanta todo el tema comercial y fue un excelente tema porque además tenemos el mismo genio yo soy santandereana tengo un poco más de genio que él pero 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 tenemos el mismo genio en el sentido en que todo lo que decimos lo aplicamos siempre nos decimos las cosas cuando son y estamos súper conectados es como como nos damos feedback de verdad pero es un feedback doloroso porque a uno siempre el feedback le duele pero siempre estamos dando feedback directo como oye no me gustó esto pasó esto tal tal y fuimos como creciendo juntos entonces ¿qué pasa? que las cosas que uno al principio tiene que pulir ya estaban más pulidas para que una empresa madurara en el sentido de cómo trabaja un socio mientras el equipo crece y se puede empezar a delegar los emprendedores somos toderos y no hay nada que hacer en ese momento uno aprende mucho de su negocio y de los detalles de su empresa y eso pasó con Marta y con Julián a medida que la empresa iba pidiendo cuerda el equipo iba creciendo y ellos especializando sus roles y así pasó el tiempo pero antes de seguir tenemos que contar un capítulo fantasma en la historia de Ubits todos tenemos esos momentos donde nos elevan las luces y donde tomamos decisiones raras en el caso de Marta y de Julián esta es la historia de cuando en medio de la creación de una empresa de educación corporativa les dio por crear un gimnasio de CrossFit creo que hay algo que nunca he contado y es que como en el año 2 nos dio por con los ahorros montar un gimnasio ¿cómo? sí 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 yo sé desenfoque desenfoque eso es algo que uno no puede hacer en la vida lo hice una vez y no lo vuelvo a hacer en mi vida montamos un gimnasio que se llamaba Esparta Esparta que quedaba al lado de la Universidad de los Andes y fue tan chistoso porque creíamos que nos iba a ir supremamente bien íbamos a tener un entrenador era CrossFit era el auge del CrossFit nos gastamos un montón de plata el montaje quedó espectacular la casa era divina todo gravísimo error no puedes rodar dos negocios si quieres tener dos negocios en uno invierte solamente y en el otro métele todo el foco a trabajar y ahí uno entiende cuando le dicen oye trabajas 24 horas en tu negocio sí ah bueno sí invierto en ti porque si no es un desenfoque total hoy en día me río pero me acuerdo cuando no iba al entrenador y a Julián le tocaba ir a entrenar a las personas nos quebramos no sé vimos que era una oportunidad de negocio un amigo de Julián con el que él las entrenaba tenía un gimnasio y le digo oiga esto es un buen negocio montamos un CrossFit montamos un CrossFit hicimos todas las piezas marketing incluso llegamos a llevar un espartano disfrazado a ir a entregar volantes por la zona es verdad me acabo de acordar es terrible y hoy en día en las presentaciones cuando hablo de emprendimiento digo no se desenfoquen y lo puedo decir porque lo hice nos desenfocamos terrible y son aprendizajes porque no están las buenas y están las malas y nos fuimos para las malas con eso cerramos como al año y ahí seguimos y hablamos y vimos como o nos enfocamos o nos enfocamos con Ubits porque esto no sabes esto no puede seguir así y ahí dijimos no esto está dando esto nos está yendo bien es lo que nos apasiona el gimnasio cero que me apasionaba o sea y arrancamos con toda yo creo que ese fue un punto de metámosle toda listo sí ya llevamos un tiempo pero ahí fue como hagámosle con toda y arrancamos sin sí arrancamos sin digamos sin nada que nos parara aquí la lección se cuenta sola es curioso pero el foco es el consejo más repetido y el error más común me atrevería a decir que a todos en diferentes medidas nos pasa pero bueno el gimnasio fue solo una etapa y es algo que ya pasó y como escucharon después de eso Ubits creció y pasaron aproximadamente cinco años donde la empresa se consolidó un montón y donde tuvieron clientes muy importantes aquí es importante recordar que el modelo inicial era de cursos a la medida para empresas nosotros antes hacíamos educación a la medida entrenamiento a la medida para empresas entonces X empresa me decía Marta necesito mi inducción corporativa me necesito el curso para las personas que trabajan en ventas de esta es mi metodología te la entrego y por favor házmela y era lo que hacíamos hasta hace te voy a decir hasta hace tres meses y la verdad eso estaba funcionando con eso habían construido una compañía importante pero difícil de escalar cada que conseguían un cliente necesitaban un equipo dedicado a crear cada curso que cada empresa pedía sin embargo haciendo esto empezaron a dar cuenta de algo pero realmente cuando empezamos a ver y hace más o menos un año nos empezó a pasar que entendimos que digamos que al interior de las empresas las necesidades eran las mismas en conocimiento hay unas que otras nuevas por ejemplo pues una empresa de retail no necesita lo mismo que una empresa de banca y esto es hoy en día lo que estamos trabajando pero cuando nos dimos cuenta todos necesitan manejo de estrés todos necesitan Excel todos necesitan finanzas y son las mismas o sea las finanzas en Perú en México y en Colombia son iguales ¿sabes? entonces lo que dijimos es empecemos a crear este portal ¿por qué? cuando hacemos un curso de inducción corporativa le funciona a la empresa pero este tipo de necesidades lo necesitan todas las empresas entonces empezamos a crear esta librería de cursos cortos y empezamos obviamente con la necesidad de los mismos clientes porque cuando tienes tres mil personas en una compañía ¿tú cómo sabes que quiere estudiar cada persona? todo el mundo tiene diferentes ¿no? y todo el mundo tiene diferentes gustos entonces el área de ventas quiere aprender de ventas mercadeo quiere aprender de mercadeo contabilidad tendrá otras necesidades ahora con un curso de inducción ¿cómo vas a suplir esas necesidades de conocimiento? es muy difícil entonces lo que hicimos fue coger todas las áreas de conocimiento y creamos una herramienta muy chévere que lo que hace es a cada persona de la compañía le pregunta ¿qué debería estudiar para resolver sus problemas diarios de conocimiento? o sea ¿qué le gustaría reforzar en habilidades? y esa herramienta le pregunta a cada persona de la compañía y entonces está la persona de contabilidad que dice oye tengo un problema de manejo de estrés no entiendo de planeación estratégica pero también quiero bases contables o contabilidad avanzada pues ya estudié esto pero de un momento a otro pone creatividad e innovación y acá decimos chévere que le gusta estudiarlo pero ¿y su jefe qué opina? entonces la herramienta le pregunta al jefe acerca del plan de esto y dice oiga su persona de contabilidad puso que creatividad e innovación que esto que lo otro y dice no, 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 no ella tiene que estudiar Excel porque no sabe hacer tablas dinámicas y lo necesito entonces ahí hace un mix de todas estas habilidades diría algoritmo pero suena pues un mix y ya y lo que hace es taggea todos nuestros cursos entonces en un clic tienes todo el plan de formación de una compañía de 200 mil personas y las habilidades pues lo que te decía que es chévere vamos sacando 50 cursos cada mes en el estudio que les digo que es súper chévere todo va creciendo así pero para llegar a todo eso pues eso no es que llega de un día a otro ¿no? eso no llega de la noche a la mañana y decir voy a cerrar un área porque sí sino todo tiene su lógica todo tiene números pero todo se hace con velocidad acá aquí quiero hacer una aclaración y es que este cambio es brusco y no fue de la noche a la mañana pasar de un modelo a la medida que funciona a un modelo increíble pero que todavía no se ha probado no es fácil y obviamente tuvo detractores y justamente una de las experiencias que les ayudó a tomar la decisión fue haber pasado por Y Combinator que es posiblemente la aceleradora de empresas más reconocidas del mundo un amigo fue el que nos presionó más porque él ya ha pasado por Y Combinator hoy en día digo amigo en ese momento pues era un conocido presionándonos para aplicar sí, sí él vive en San Francisco se llama Daniel Bilbao él tiene una empresa hoy en día que se llama Truora pero ya había aplicado con Paladin Cyber y él vive pues allá y él nos dijo no, ustedes están perfectos apliquen como así que no tienen métricas tienen todo qué es esto porque van a dudar y nosotros está bien calma, calma sí, vamos a aplicar y aplicamos pero aplicamos con el portal de cursos cortos cuando aplicamos fue increíble porque fue una aplicación bastante rápida hay gente que se demora aplicando como un año y nosotros no sé por qué siempre hemos hecho las cosas así como un poco rápido aplicamos el día que hicimos el video fue bastante chistoso porque Julián estaba enfermo y me dijo Johnny Abate me voy a parar a hacer el video y yo le dije pues te vas a parar ahí sí se me salió lo santandereano y vas a decir esto Julián por favor párate y di solamente esto entonces el atacado de la risa se para y ¿dónde lo vamos a hacer? pues en la cocina y salimos detrás de una cocina con los sacos de Ubits con el logo lo hicimos como tres veces el video la primera vez cuando yo me fui a sentar me pegué durísimo entonces pegué un grito luego la segunda vez yo no podía pararme de reír con él porque tenía la cara terrible y luego la y además porque me acabo de pegar en una pierna y la tercera vez sí salí riéndome dijimos como yo no sé si fue el mejor pitch pero hagámosle y mandamos el video así y ahí nos llamaron nos mandaron un correo diciéndonos han sido aceptados eso fue obviamente después de como dos semanas donde nos donde nos llaman a entrevista presencial y fue la presión más enorme porque ahí todo el mundo te empieza a decir fresco si no quedas no pasa nada y cuando uno ya ve se entiende voy con minutos dice como así si ya estoy obvio y si ya voy a entrevista a Mountain View que es en la mitad de la nada volver a hacer una entrevista en Mountain View no, no queremos y volver a tener esta presión y este estrés estomacal y de mental y de todo para tener que ir no, gracias si nos preparamos mucho preparamos cada una de las respuestas que nos ayudó mucho que no era una empresa nueva sino entendíamos muy bien el usuario el estudiante Julián y yo como tenemos las áreas muy divididas la una pues yo sé muy bien que estamos haciendo tecnológicamente en producto en esto y en las ventas y mercado lo tiene pues perfecto pero también como somos los dos pues obviamente yo tengo ventas también y tengo métricas de ventas y el producto pues también porque es lo que hemos soñado como yo lo veo este tipo de espacios se tratan de hacer las cosas como si la vida dependiera de eso y sí yo sé que fallar deja muchas lecciones y no pasa nada pero dejarlo todo en la cancha y correr esa milla extra es lo que hace la diferencia más grande la mentalidad y es como dice el maestro Yoda hacer o no hacer intentar no existe entonces nos organizamos muy bien ese discurso llegamos a entrevista es la entrevista más tensionante que puedes tener en tu vida además porque cometimos el grave error de que los nombres de los manes que nos entrevistaban están en la puerta y yo me puse a buscar en LinkedIn quiénes eran entonces cuando ves tres yo no sé tres maestrías un PHD en las mejores universidades y en términos de educación dices te van a volver mierda y con Julián estábamos muertos del susto antes de entrar rezamos creo que rezamos lo que nunca en la vida habíamos rezado él hoy en día debe una promesa y creo que tiene que subir Monserrate de rodillas una cosa así porque los dos empezamos como por favor por favor para que entiendan esto sí cambia la vida de la empresa totalmente es una cosa brutal en temas de energía en temas de equipo o sea entrar a Y Combinator es lo mejor que le ha podido pasar a la empresa porque aprendes a hacer todo como lo hacen los gringos que no está nada mal y también les puedes llegar a enseñar a ellos haces muchos amigos que están en las mismas que tú y que en la India te das cuenta que hacen igual todo que en Colombia entonces eso es supremamente chévere tienes conferencistas y tienes al fundador de Gmail diciéndote cómo estás haciendo las cosas o sea eso no lo tiene nadie y asesores que han pasado por todo esto ni siquiera te tienes que quebrar para poder dar una buena asesoría gente que hoy en día tiene empresas enormes y fueron muchos insights y muchas cosas increíbles que nos dijeron que nos cambiaron el rumbo de la empresa y más que todo lo que nos hicieron es como think fast o sea piensen muy rápido resuelvan las cosas rápido hagan esto así pero ordenadamente claramente no escojan y lleguen a contratar 200 personas a lo que sea ¿no? o sea hagan las cosas bien pero pero uno siempre se mete unas enredadas durísimas entonces fue mucho aprendizaje muchísimo Y Combinator cambia la vida de las empresas porque desde el comienzo se dedicó a romper las reglas y a construir una comunidad de personas afines que se ayudan entre ellas de hecho son pioneros en todo este modelo del venture capital que vemos hoy en el 2005 los fundadores se preguntaron qué pasaba si invertían en 20 añeros con empresas recién nacidas algo que nadie más estaba pensando en el momento y con lo que al mismo tiempo reunieron las mentes más brillantes del mundo tecnológico 15 años después sus graduados incluyen a Airbnb Dropbox Reddit Twitch Rappi Zapier y muchos otros grandes además de ofrecer programas de formación abiertos como Startup School dicho esto no hay duda de que había mucho que aprender allá y tocaba sacarle todo el jugo a la experiencia a continuación algunos de los aprendizajes de haber estado ahí otra cosa que aprendimos mucho es a que todo el mundo allá es muy abierto si a ti te preguntan cuánto estás facturando cuánto has perdido cuál es tu churn cuál es tu o sea todo este tipo de cosas perfectamente te lo responden oye qué opinas de mi compañía oye qué tal tengo esta idea hace esto lo otro a mí muchas veces me dicen oye y no te da miedo Platzi y yo le digo Platzi son amigos nuestros y el mercado tiene que crecer y no son en estos momentos en B2B pues no son competencia porque somos dos mercados diferentes pero no no nos da miedo al revés podemos aprender mucho de ellos incluso antier estuve en las oficinas de Platzi con Cristian uno de sus fundadores y aprendes un montón más de empresa a empresa y es sea abierto a eso porque hay gente que te puede ayudar en el mismo sector o en otros sectores acá la gente no entonces acá la gente tú preguntas oye y qué pasó y cómo tienes tu estructura en ventas y no te dicen cómo tienes la estructura en ventas en vez de decirte oye mira a mí no me fusionó hacer cold calling deberías hacer esto contrata a esta persona pon esto así y fue increíble porque nosotros antes de pasar a YC hicimos gira de empresas y fuimos a Coursera Udacity Udemy muchas empresas y todos fueron muy abiertos en darnos ideas la competencia despiadada y el capitalismo depredador son ideas que ya están perdiendo vigencia hoy la cooperación y el esfuerzo por hacer que la marea levante todos los barcos son lo que está fomentando el desarrollo y el avance por eso los mentores las alianzas y todas las formas de intercambios de conocimientos están volviendo prácticas estándar porque si uno más gana todos ganamos otro gran consejo que tuvimos es don't be a dick ustedes lo traducirán y es como pucha bájense ese ego porque uno muchas veces como empresarios puede ir flotando y navegando en la atmósfera y es como no don't be a dick traduce algo como no sea un soberbio imbécil continuemos otra cosa es back to the basics y es vuelve a lo básico a veces nos damos la vuelta en todo pensando que las cosas se hacen así y lo básico es lo que funciona desde tu nombre y tu eslogan entonces había gente que llegaba llegaba diciendo somos el machine learning para las empresas de taxis y decía no usted lo que es es una empresa de taxis que hace esto entonces nosotros al principio hablábamos de we are going to make bueno vamos a hacer un machine learning approach para la plataforma y yo no sé que decían no 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 ustedes son linda for latam linda es la empresa más grande de cursos en Estados Unidos y luego no 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 ustedes son cursos cortos para latinoamérica online y ya pero no le meta que tiene que tener inteligencia artificial blockchain entonces back to basics que la gente te entienda si no te entienden no lo vas a poder hacer cuando intentamos hacer muchas cosas al tiempo todo se complica y se difumina el propósito muchas veces es porque no tenemos una prioridad bien definida por ahí dicen que cuando las prioridades son claras las decisiones son sencillas y ese es un filtro que se puede usar en todos esos casos cuando nos estamos complicando la vida porque es un norte al que me dirijo y solo necesito lo que me lleva hasta allá lo demás no es necesario y enfócate eso lo aprendimos también después y vamos a lanzar un nuevo producto con iobits y nos sentamos un día con nuestros asesores y nos dicen como a ver cuánto tienes en el portal de cursos cuánto quieres desarrollar 500 bueno cuando termines tus 500 y termines de desarrollar tu producto hablamos si quieres sacar otro producto por ahora enfócate deja el señor bravísimo bravísimo este señor es uno de los capos allá y nosotros por dentro salimos súper regañados pero dijimos tiene toda la razón tiene toda la razón entonces hay unas cosas que te dicen que tienen todo el sentido y que no las has aplicado otra persona nos dice en el tema de valores como ¿por qué tienes honestidad en tus valores de la empresa? yo no porque la idea es que todos seamos honestos y abiertos y dice ¿cómo así? ahorita no lo son no son honestos cuando tú asumes que una persona tiene que ser honesta es porque no está siendo honesta y nosotros como oh my god tiene toda la razón pero son bobadas ¿sabes? que uno se siente y uno dice ¿por qué? en cinco minutos me resolviste los valores de mi compañía y esto y esto y esto y nos pasaba cada rato eso entonces es cómo aprovechar la mejor gente en los pocos segundos que tienes para hacerlo todas estas lecciones son parte de esa fase intensiva de incubación que tiene una meta muy clara y es de levantar inversión y en ese punto es hora de tomar decisiones nosotros si hicimos bootstrap hasta junio del año pasado o sea ¿qué quiere decir? que no buscamos inversión hasta que entramos a Y Combinator y ahí empezamos a levantar plata hay una fase en la vida de las empresas donde a ti te dicen y suena muy feo lo que voy a decir pero a ti te dicen Marta ¿quieres tener plata? o ¿quieres tener mucha plata? entonces tú decides y dices bueno quiero tener plata pues me quedo creciendo orgánicamente como muchos papás o muchos amigos de los papás o muchas empresas crecieron que se demoraron 30 años en hacer plata o ¿quieres crecer muchísimo y que tu marca se vea en todas partes y que tu empresa y esto? listo levanta plata pero levantar plata no es ir a pedir plata sino es todo un proceso enorme que tienes que hacer esto y tiene pues obviamente sus temas de conocimiento tienes que aprender muchísimo cómo hacerlo a nosotros nos entrenaron muchísimo allá en cómo debes o sea quiénes son los inversionistas cómo se le habla a un inversionista cuáles son los documentos que debes darle qué información debes preparar tienes que tener todas tus métricas muy organizadas y todo eso y luego de eso ya pues obviamente tú con plata pues puedes contratar a los mejores gerentes y ahí la vida te cambia cuando ya contratas los mejores gerentes que tú puedes considerar en la vida la vida te cambia nosotros antes de ir y antes de entender que íbamos a levantar plata teníamos perfectamente calculado cuánto queríamos levantar ¿por qué? porque cuando uno no tiene sin decir que somos los más brillantes o sea hay cosas que no tenemos ni medio idea y menos en el mundo de startups que es totalmente diferente pero lo que sí dijimos es hasta cuándo queríamos levantar porque hay algo muy importante y es que tanto te diluyes después y que tanta responsabilidad tienes después con inversionistas en que están metiendo sus platas hay gente que les sobra como hay gente que sus ahorros como hay gente que le apuesta totalmente entonces es además una responsabilidad bastante grande YC te invierte una plata inicial y te compra un porcentaje de tu empresa pero es una plataforma también de inversión porque ellos lo que hacen es te asesoran durante estos tres meses completamente te dan la plata antes y hay un día que se llama el Demo Day en el Demo Day funciona que ellos invitan a más de 200 inversionistas de Silicon Valley ahí es cuando oyen a Aston Coucher bueno y entre todas estas farándolas que también está farándola que también va y las personas que están ahí tienen hagan de cuenta como una aplicación como Tinder donde te dan like o no te dan like entonces es súper tensionante el saber cuántos likes vas a recibir después de dar tu pitch empiezas en orden el orden lo pone YC de 7500 empresas que aplican solo pasan el 1,7% que igual son bastantes y son las mejores empresas de pronto de ese año entonces también estás compitiendo porque si una persona tiene un fondo o tiene un millón de dólares pues tiene que esperar hasta el último pitch para saber en qué va a invertir qué va a hacer Y así llega la hora de la verdad después de aprender iterar simplificar y pasar todo ese tiempo en Y Combinator Julián, Marta y Ubitz ya no eran los mismos un mundo entero se había abierto con todo lo que había pasado y era el momento de ver si alguien se iba a sumar al equipo para lanzar ese cohete a la luna y nosotros tuvimos la fortuna de que a la primera hora ya habíamos levantado un millón de dólares nosotros decimos que fue Dios quién sabe qué fue porque antes de ir decíamos o estamos en el peor sector educación y segundo somos latinos nadie quiere el mercado latino todo el mundo quiere irse a la empresa de Virubi gringa que tiene yo no sé cuántas cosas y nosotros pues somos un mercado feo y dijimos no importa si no levantamos porque nos dijeron no tranquilo si no levantan hay gente que no levanta yo levanté 120 mil dólares y nosotros como ala pero imposible que no levantemos y ahí tuvimos una reunión muy temprano con un fondo grande nos conectamos súper bien con ese fondo y digamos que a la hora nos llaman y nos dicen listo queremos poner un cheque de un millón de dólares pero ahí el problema era que íbamos solo por un millón de dólares ese día y nos hacía falta dar el pitch y esperar los likes de 200 personas y nosotros saltando y todo pero después dijimos pucha cuando volvemos a Silicon Valley a tener todos estos inversionistas al frente evaluemos en qué queremos plata de más veamos rapidísimo obviamente no era ya sino veamos rápido y veamos qué ofertas también hay porque así como podíamos levantar más podía que nadie pudiera pedir una cita entonces acá en el demo day te dan likes y al otro día está algo que se llama el investors day y en el investors day te sientas uno a uno con estos inversionistas pueden que te den like porque hay mucha gente de YC que tiene plata de alumna y de alumnos entonces puede que te den like y ya y no pidan cita y hay otra gente que sí te pide las citas al otro día tuvimos citas no me acuerdo cuántas fueron la verdad muy poquitas hay gente que le daban 200 likes nosotros tuvimos como 25 likes pero lo importante ahí no son los likes sino qué tanto conviertes esos likes como en ventas en citas y qué tanto cierras entonces tienes el ejemplo de personas que les dan 200 likes van a las citas y no cierran nada entonces el éxito era las citas tuvimos bastantes citas terminamos diciendo como listo si vamos a levantar un poco más o digamos pero que sean inversionistas estratégicos en qué sentido smart money o sea que sean de educación o que sean de alguna empresa grande o que nos puedan presentar mercado en México porque lo que queríamos era abrir mercado en México y en Perú entonces inversionistas latinos que nos puedan hacer buenas intros y hablamos con Julián muy rápido dijimos listo vamos por otro millón porque volver a levantar plata va a ser más difícil que nos vamos a delir un poco sí pero no va a ser tan grave y esto que nos obliga a sería o sea lo que viene en nueve meses entonces sí entonces ahí dijimos listo arranquemos y se nos sientan unos ejecutivos de LinkedIn y nos dicen nos encanta Ubits pero tenemos que evaluar vamos a ir a hablar con nuestra gente de LinkedIn entonces algo que si nos decían es ese día tú puede que cierres y te den handshake que es como cerramos el millón así como puede que te digan yo te llamo así como yo te llamo no y si miran esto es como una relación amorosa la inversión uno nunca le va a invertir a alguien que no conoce y uno nunca va a salir con alguien que no le interesa y que no conoce es igual entonces tú empiezas con un café empiezas con un like hoy en día después tienes una cita después arrancas con un café empiezas a hablar entonces ahí los de LinkedIn Learning nos llaman después de unos días y nos dicen ¿saben qué? ya hablamos con el gerente de eventos vamos con esto con el ejecutivo tal tal no voy a ir yo solo voy a ir con tres más y tin nos metieron una buena plata ejecutivos de LinkedIn levantar inversiones de esa magnitud me recuerda a esa frase del tío Ben que dice con un gran poder viene una gran responsabilidad porque esto ya es entrar a jugar a las grandes ligas y entonces la cosa cambia mucho y ahí empezamos a levantar Smart Money fue muy bueno y cerramos dos millones de dólares en total ahí paramos y lo más complejo fíjate que no fueron miles pero igual cuando tú vuelves con dos millones de dólares crees que es un montón y cuando llegas a hacer cuentas y hacer todo no es nada se te acaba en X tiempo si quieres ir bien por una serie A si quieres hacer un estudio de grabación si quieres producir 50 cursos al mes si quieres tener el portal más grande de contenidos sin embargo digamos que es como pasar tu empresa de un nivel A a un nivel B o sea muy vasto aprendes mucho es el único tema que tienes es cuando te sientas y dices como puta esto no tiene vuelta atrás Dios mío esto no tiene vuelta atrás porque claro ya tienes un montón de gente tienes un montón de familias trabajando tienes a todo el mundo encantado con la empresa tienes clientes tienes una responsabilidad enorme que sale en medios diciendo van a ser el portal más grande van a tener estos tipos de cursos los mejores gerentes los mejores ejecutivos van a abrir Perú van a abrir México y somos dos personas jalando pues alrededor de todo un equipo de trabajo obviamente cumpliendo una misión visión valores entonces ahora ya no puedes hacer muchas cosas ya puedes hacer más cosas tienes que o sea es una nube que se te viene como una bola de nieve enorme y donde te vuelves otra persona que es otra persona una persona más consciente seguimos tomando los mismos riesgos las mismas decisiones pero maduras un montón estando allá te das cuenta que la productividad en Estados Unidos es enorme o sea la gente es enfocada trabajando en su empresa con todo Julián y yo somos si somos súper productivos incluso nosotros hay veces una de la mañana yo se me ocurre algo y le escribo un mensaje y me responde y está online y dice como me cambia el tema y me dice oye pasó esto hoy que hago acá y yo le digo oye necesito resolver este problema ta 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 entonces es como mi como se llama el oráculo es como el oráculo nocturno y ahí resolvemos muchas cosas pero ya sabíamos y un día le llegó un mensaje de un gerente acá bastante importante a Juli donde le he mandado un mensaje diciéndole oiga Julián usted sabe que va a ser el peor año de su vida usted sabe que no va a poder dormir usted sabe que tiene que ir a hacer ejercicio usted sabe que necesita ayuda de esto de lo otro y él al otro día se levantó y me dijo oh por Dios esto se nos vino encima es demasiada presión yo no sé qué y riéndonos los dos pero digamos que siempre bajo el mismo lineamiento y las mismas cosas y pensamos igual en a dónde va la empresa eso es lo más bueno y así llegamos al presente aunque me encantaría contarles cómo acaba lo que sigue en la historia de Wits está pasando hoy el reloj está corriendo y todo el equipo está trabajando día y noche para mejorar los servicios la experiencia aumentar ventas y todo lo que viene con la responsabilidad de una experiencia exitosa en Y Combinator les prometemos que vamos a hacer todo lo posible para hacer la segunda parte de esa historia en unos años para adelantar cuaderno con Marta y Julián y entonces para terminar le hicimos varias preguntas a Marta que quisiéramos compartir con ustedes lo primero es sobre su experiencia como mujer emprendedora porque sabemos que hay paradigmas que todavía se están rompiendo bueno yo Marta no creo pero si tú miras encima de mi puesto hay una foto de We Can Do It si miras mi computador dice The Future is Female y todo está relacionado con mujeres en el sentido en el que sí creo que necesitamos empoderarnos más a trabajar a no pensar tanto en lo que nos van a decir en qué estamos a mí me pasa mucho que hoy en día me preguntan ¿cuántos años tienes? y pucha pero no tienes hijos y cómo así y por qué no tienes hijos y tu familia y esto y lo otro y yo digo pero por qué tengo que tener hijos ya y por qué tengo que quedarme en la casa y por qué esto y por qué tengo que salir corriendo no sé son paradigmas que uno tiene porque hay una mujer emprendedora que sí me ha pasado que creen que Julián es mi esposo o mi novio lo que sea porque como somos fundadores hombre y mujer pasa muchísimo donde asocian que entonces como el man es el emprendedor ella es la esposa y la metió al ladito y pasa un montón entonces me da muchísima risa pero el ser mujer yo creo que que te hace te vuelve mucho más fuerte en muchos temas hace que la empresa bueno yo no soy la más sensible de la empresa para los que me conocen o sea en el sentido de que hago una empresa más sensible no pero creo que un rol femenino ayuda muchísimo en muchos términos en términos de orden en términos de no sé hay veces el hombre es muy numérico la mujer es más no pero pensemos en esto hagamos estos temas más así somos más sensibles en otros pero pero sí creo que en temas de tecnología hacen falta muchas hacen falta muchas mujeres hay veces cuando yo digo no es que que haces tú Marta no tengo una empresa y me han preguntado como y de qué tipo de comida o qué pues no yo no hago cupcakes o sea tengo una empresa de tecnología pues claro tú asumes porque porque es una mujer va a tener una empresa de ropa de moda de diseño de cocina de comida y no va a hacer esto sí me han pasado cosillas de llego a una reunión y voy con de pronto uno de los gerentes y le hablan más a él y digamos que yo soy la que domino ese tema entonces a mí ya como que no me importa pues y al principio tampoco nunca me ha importado me da mucha risa porque él no va a saber responder algunos temas que son de mi área y yo pues sus temas no los voy a saber responder en otros casos pero lo cual no me preocupa cosas chistosas como mujer que me han pasado es que muchas veces me ven en el perfil de LinkedIn o de Skype o algo y llego a las reuniones y me dicen ¡ay! pensé que eras más gorda sí 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 ya me ha pasado tres veces o me dicen ¡uy! pensé que eras una señora como de 50 años de 60 años por tu nombre yo me llamo Marta Elena entonces como ven mi perfil Marta Elena Florero Sepúlveda en todas partes asumen que soy una persona mucho mayor y como tengo una empresa entonces es mucho mayor ese chiste no se lo van a hacer humano se lo hacen solo las viejas y entonces hay veces me reúnen sí me toca reunirme con el presidente de una compañía y hasta que no vea hasta dónde va la empresa es como bueno y cuéntame cómo va tu proyecto y yo bueno está bien mi proyecto va súper bien pero pero si son cosillas de que a veces no lo creen porque no sé si es que no tienen el tema pero cada vez cada vez está mejor y yo creo que el rol de la mujer cada vez está más fuerte por otro lado le preguntamos por un principio o una máxima que sean definitivos para ella y nos dio dos primero amor por los detalles una frase que me encanta y está dentro de mis valores como Ubits y es love for details y se los dije amor por los detalles y amor por los detalles es en todo lo que haces suena súper cliché pero cuando una persona desde que hace un banner desde que arranca sus ventas desde que empieza a hacer un producto desde que piensa en el color de la casa y la pintura de la casa que está haciendo hasta absolutamente todo tiene que pensar en sus detalles entonces algo que sí les diría es en todo lo que emprendan en todo lo que hagan y todo lo que produzcan tengan amor por los detalles eso para mí es claro y eso cambia la relación entre cuando uno hace algo y cuando uno creativamente ya arranca y lo produce el segundo tiene que ver con el equipo pero sobre todo con la cultura y lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de contratar lo más importante para un emprendedor es el equipo de verdad hasta que uno no está emprendiendo no lo entiende hoy en día nosotros somos 80 personas dentro de Ubits y tenemos tres equipos en Bogotá pues en Colombia estamos en Bogotá y en Medellín estamos en Perú y en México y llevar toda esa cultura es supremamente difícil a cada uno de los países acá en Bogotá al inicio tuvimos muchos retos porque era entender qué era lo que queríamos contratar adicional tú cuando arrancas pues no tienes los salarios más altos entonces es lo que hoy llaman salario emocional que tienes que tener entonces como das pizza tratas de salir hacer tal pero sin embargo así hagas todo eso hay personas que no hacen fit con la empresa y tienes que aprender a tener ojo para eso ojo, ojo, ojo y solo lo sabes tú sí entonces yo algo que curo mucho y yo trato de entrevistar a todas las personas del equipo lo que más puedo o por lo menos que los herentes hoy en día lo entiendan y hoy en día me dicen muchos que incluso todos nuestros herentes son mayores que nosotros dos y por bastantes años y algo que dicen es no entendíamos porque hablaban tanto de hacer preguntas personales o de hacer preguntas más cercanas y claro era por eso una sola persona te puede contaminar toda un área ¿en qué sentido? qué pereza qué aburrimiento el sol está haciendo mucho sol qué aburrimiento si llueve qué aburrimiento si traen ponqué si no traen una torta si yo no sé qué si todo y nos cuidamos mucho de eso porque ya lo aprendimos ya tuvimos una época hace como cuatro años donde nos tocó retirar a toda la gente de la compañía porque no iba con nuestra cultura no iba con nuestro corazón eso fue un momento súper duro pero también les hicimos entender que de pronto lo que ellos querían era más estar en una multinacional y como startup no les iba a funcionar trabajar entonces es algo que preguntamos mucho como te interesan los horarios cuál es tu fin qué es lo que quieres dentro de la compañía si quieres estar a largo plazo porque acá no nos sirve gente que quiera venir por tres, seis meses y la rotación acá es muy bajita muy bajita porque de verdad trabajamos mucho en equipos las cabezas que tenemos y los líderes que tenemos son gente increíble no llegaron hace dos años llegaron en agosto del año pasado antes casi manejábamos todos nosotros directamente y cuando uno maneja más de 20 personas directamente es súper complicado pero lo más chévere es que tú ves tú vas viendo cómo la gente va creciendo y cómo se va pegando más a todo lo que son los valores y lo que quieres inculcar entonces es amor por los detalles es un tema de mucho de trabajo en equipo de también la urgencia sentido de urgencia cuando estás en una startup tienes que tener un sentido de urgencia de oye salió una pieza así se cayó esto pasó esto pues corre a redactarlo o sea no es una multinacional que te puedes dar el lujo de esperar dos días a que el proveedor te conteste no hazlo tú y resuélvelo tú y hazlo y eso ha funcionado muy bien finalmente conversamos con Marta sobre las tensiones personales y emocionales que implican emprender y por hábitos que le han ayudado a hacerlo mejor cuando arrancas y más arrancas a esa edad es una edad súper dura porque tú a los 25 26 años todos tus amigos van creciendo y sus carreras van creciendo entonces está el amigo que le va súper bien que está de gerente de marca de algo y se está ganando un montón de plata y anda en un carrazo y uno dice como ay yo andando acá a pie y todavía y tengo deudas y sigo pasando la tarjeta y en cuanto va creciendo y ves que de pronto el otro dos años después se compra el apartamento y tu amiga está triunfando y saliendo en los medios como la mejor gerente de Coca-Cola o de algún tema así y tú dices yo hubiera podido estar así seguramente y sigues en tu como en tu mismo tema y es no te desenfoques tranquilo todo va a pasar más adelante todo eso va a pasar ¿por qué? porque vivimos en un país así y en un mundo así donde tú lo que tú lo que ves como éxito es el resultado de lo que tienes hoy en día que me da risa que así tengas o no tengas no te importa cinco comprarte un carro o un apartamento es lo que menos te importa sino cómo abres una oficina en México cómo entonces ahorras para Perú para esto para tener un mejor equipo para comprarte mejor un videobim para tener unos mejores estudios de grabación y andas a pie como todos tus otros amigos con empresa y ya esas cosas pasan a segunda fase pero en ese momento es cuando uno dice y es súper difícil y tienes que saber manejar la mente porque algo que le digo a mis amigos que empiezan a emprender es no dejen que la mente los controle en ese sentido y algo que nos decían en Y Combinator es un emprendedor de cualquier tipo siempre debería tener un psicólogo siempre debería estar haciendo deporte y siempre debería estar rodeado pues de de gente que está en las mismas ¿por qué? porque una vez se siente súper solo y dice pucha ¿será que estoy tomando la decisión que es? ¿tengo que sacar a una persona de la compañía? ¿es mi amigo? ¿cómo le voy a decir? ¿o ya se acercó mucho? ¿y cómo tú alejas a esta persona que ya no te funciona? y son temas de depresión bastante altos ¿dejas de cuidarte mucho? entonces ya no tienes tiempo para trotar porque dices bueno en esas dos horas que sales a hacer ejercicio puedes estar revisando qué más hacer en mercadeo qué más hacer en educación en esto en lo otro hacer ejercicio de verdad así sea las malas a mí me tocó entrenador porque yo a las buenas no lo iba a hacer he cambiado deporte como cada año entonces empecé empecé con uno por uno pero es buscarse un buen compañero de ejercicio o de verdad hacerlo ¿por qué? porque eso te libera mucho estrés segundo en temas de hábitos me encanta o sea me encanta de vez en cuando ir a trabajar fuera de la oficina entonces hay días donde sí me encanta sentarme y tomarme un café otro hábito que hago un montón y es también una recomendación que les digo a todos es no le tengan pena a llamar a grandes gerentes y pedir recomendaciones yo tuve la felicidad de que uno de mis cargos es conseguir profesores para UBITS entonces siempre estoy rodeada de gerentes que saben mucho entonces siempre tengo en mi computadora un post-it que dice tareas que me ponen gerentes a leer libros a oír este podcast a hacer esto a oye incluso a mí me encanta montar bicicleta si has montado oye llámate a tal haz esto y son cosas que te cambian un montón la forma de ser pero como hábito debería ser así sea una vez cada 15 días tomarte un café con alguien que sabe más que tú y siempre salir con amigos uno deja mucho a los amigos porque está preocupado no tiene tiempo esto lo otro pero uno sí tiene que darse tiempo para uno y darse tiempo para uno es por lo menos ir con tu mejor amiga con la persona que más consideras con otro lo que les decía con otro empresario irse a sentar a llorar a darse contra la cabeza o a oírlo o que te oiga porque esas personas son las que te van a ayudar a ti mentalmente a resolver problemas este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por mí Julián vive en Bogotá es una apasionada por la tecnología los videojuegos y los mercados financieros y sí suena muy parecido a Santiago adivinen por qué el diseño de sonido fue realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico fue hecho por Manuel Torres esperamos que este episodio les haya servido de algo si así fue compartan nuestro contenido al final nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que se encuentren con inspiración útil recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es Whatsapp pueden escribirnos y contarnos qué les gusta qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podríamos hacer mejor el número es 317-316-9196 muchísimas gracias a Marta por su disposición por abrirnos las puertas de Ubits por ayudarnos a construir esta historia mi nombre es Juan Pablo gracias por escuchar